Bueno, Rafucho, este es un momento solemne, te voy a dedicar mi libro, mi primer libro de relatos. Hermanito, no le pongas para Rafucho, déjalo en blanco, para decir yo se lo puedo regalar a otra persona. Tú si eres agradable, Catire, como decía un amigo mío. Mira, te voy a ser sincero, Rafucho, el contenido es una porquería, pero ¿sabes para qué es bueno este bicho? Donde en la parte de tu casa que lo pongas se absorbe polvo increíble, para llevar polvo está bueno. Bueno, tú sabes, upa. ¿Cómo? Saludos a Rosita. Damas y caballeros, día de humor, día de comedia, día de rochela, con Rafucho, el maracucho en Y a mí, queme in podcast. Mira, una de las cosas importantes en este podcast es que esta mesa es de la generación de cristal. ¿No le gusta la tanto al canto? Claro, sí, sí, vibra. ¿No ves el maremoto que generaste aquí? Tuviera Oscar Llanes, ¡está vibrando! ¡Está vibrando esta mesa! Esta mesa vibra bastante, caramba. Decía yo, decía yo en un programa que hicimos con Leonardo Villalobos, que en la carrera, uno de los entrevistados que quise tener y no me alcanzó porque cuando me dieron prime time en televisión, se murió Oscar Llanes. ¿Tú lo conociste? Claro, vale, y compartíamos mucho en Punta Grill. Y disfrutaba, disfrutaba. Sí, tiene que haber sido Punta Grill. En un gimnasio no creo que hayan compartido nada. Ahí nos metíamos ahí y me decía, ilustre, usted me imita, usted me agarró a mí el tono perfecto porque le agarré el tono ya en los últimos años. Y cuando estaba relajado que no estaba grabando, él hablaba era así. Le decía, elige, escucha el colega aquí y sí, lo va a hacer otro con, y le pone bastante gelito. Exacto. Y cuando venga la cuenta no se va a que el loco. No, tú sabes que yo llamé un día al encargado de Punta Grill, un día de mi cumpleaños, yo estaba esperando a que llegara Gaetano, Emilio, Charlimata, que nos íbamos a rumbear, pues, y yo estaba ahí en la barra de Punta Grill y le pido un teléfono a un amigo y le digo, dame acá que voy a llamar al encargado. Ese teléfono no lo conoce, no, no, y llamamos a Isidro. Y le digo yo, alo Isidro, mira, por ahí está Refucho, el gordo está de cumpleaños. Lo que él pida lo pago yo. Y Isidro, ah, bueno, sí. Y me dice, mire, fue el cumpleaños, señor Llanes, ¿qué puedes? Y yo, ok, anoté ahí, pero un pedido grandísimo. Cuatro botellas de wiki. Cuatro puntas, y ok, y él anota, ¿no? Y se va, y lo vuelvo a llamar por ahí. Aló, mira, ¿qué pidió el gordo? Me le pidió cuatro. No, yo no voy a pagar eso, tú eres pendejo, muchacho. Esa es la vas a cobrar la mamá tuya. Bueno, pero usted me dijo, no, no, señor. Y se viene. Mira, el señor Llanes se ha hecho, güey, mon, me dijo que no va a pagar esa vaina. Y yo dile que no, que no importa, yo tengo real para pagarme mi vaina. Que no, que no, 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 se va. Y le han montado el portugués. Y se va, y lo vuelvo a llamar. Mira, ¿qué te dijo el gordo? Mere, se arrechó yo. Mira, lo tuve en ese, pues, como media hora. Hasta que le dije, mira, voltea, pues, que te enamores, por tú. Mere, cuño, tú. Así son las cosas. En la rochera teníamos la dicha que cuando tú tenías capacidad para imitar, que no son todos los que tienen capacidad para imitar, el oficio es el que te va moldeando, ¿sabes? Te va moldeando poco a poco y cada uno tiene su técnica. Por lo menos yo llegué y yo tenía, este, la facultad de, pero, de imitar. Entonces me decían, mira, se daban cuenta, mira, por este tono tú pudieras dar a este, en las caracterizaciones de la novela. Ok. Este, hay quienes imitan cantantes. Emilio es durísimo, porque Emilio imita cantantes, porque Emilio es cantante. Eso es otro nivel. Otro nivel. Claro. Este, yo no soy cantante, tiro mi, 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 mi tontería por ahí cantando, pero, después de frasco y medio. Pero, las imitaciones que se me dan más a mí son las locuciones de, eh, graves, o sea, locutores. Los tonos graves. Los tonos graves. Porfirio Torres. Porfirio Torres se me daba, este, Carlos Eduardo Bol, que fue con la que empecé en la rochera, me dieron el... Tú empezaste con el, con... Con la imitación de Carlos Eduardo. Ah. Eh, porque en ese tiempo en la rochera, Radio Caracas y Benevisión tenían su competencia. Claro. Y el, 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 el locutor, uno de los locutores de... De planta y Benevisión era... De planta y de planta era Carlos Eduardo. Charlie Ball. Charlie. Ah. Y yo hacía la imitación de, este fin de semana, adorable Múnica. La protagonista está, o sea, y hacíamos, ya de Charlie, entonces, y a veces, eh, hacíamos a, a mi pana Díaz Manso. Ya comenzaron los programas, los problemas, eh, protagonistas de novela. Claro. Esta semana, estaremos muy pendientes. Activo, Manso está activo y en sus redes, ah, está con su... Tremendo pana. Conectado con su público, uno de los grandes locutores del país. Cómo no, y después, y el, y el, y el primer trabajo que hago fue imitando a Porfirio Torres, ya en pantalla. Ah, y ahí estabas en, en, en frente de la cámara. Mi primer sketch, la boca me temblaba durísimo porque hice, tuve que hacer, eh, supuestamente no llegaba el locutor. Como cuando probaste tu primer whisky caro, te tembló la boca. Sí, me tembló la boca esa. Sí, yo antes le hacía swing a toda, sí, le hacía. A cualquier picheo, curva, recta, el aire, el ticket. Yo tomé tanto ron en mi vida que no, no, no puedo probar más. No, no, no. No, eso no te hace bien, tú te operaste. No, no, y además que yo soy de tensión alta, entonces el whisky me lo, me dejen, le he indicado para mí, me mantiene soft. El whisky, el whisky es un Lozartán, ocho años, seis años. No, doce, dígame ese doce, que es eso, sabroso. Claro. Una buena barra, mano, mire, eso no te gana nada. Entonces, este, por eso... Ah, nos quedamos en Porfirio. Entonces, ya ahí tenías tres imitaciones, esas fueron tus primeras imitaciones. No, no, con esa me defendí mucho, inclusive la gente del público me la pide, yo hago, yo hago ahorita un... A veces mis amigos me llaman, mira, vamos a Echaleba, vamos a Odea, y estoy haciendo, se llama Nuestro Insólito al Inverso. Nuestro Insólito al Inverso, la parodia del famoso... Exacto, una parodia con, este, por lo menos unos amigos en Punto Fijo que no les gusta poner para la cuenta ahí. Ah. Y así nació la leyenda del hombre sin cartera y del resbaloso a la hora de... Sí, todo musicalizado y todo. Hoy queremos homenajearlo a cada uno de los más destacados contadores de chistes de todos los programas que hicimos este año. Por supuesto, más allá de tu talento y tu comicidad, es una herramienta como para recibir más y mejores oportunidades dentro de esa comedia La Rochela, ¿no? Sí, sí, para mí fue la entrada, yo cuento chistes. Claro. Y la entrada me la da, eso porque el productor de La Rochela, el productor de Cuéntame ese chiste, Pepe Montesino, le dice a Germán Parada que era el chamo, tengo un chamo que llegó a... Tú empezaste en Cuéntame ese chiste contando chistes que eso es el total programa. Exacto, págate y el hombre dijo, mira, te voy a... y me lo... y llegué y el chamo me hizo una prueba, el productor. Bueno, y empezamos en ese tiempo, La Rochela podía hacer sus promociones y le entregaba a promociones y se dio, se quedan muy buenas las promociones, las hacíamos nosotros. Y obviamente había unos... los tiempos que tenía que tener la promo, pero la hacíamos nosotros en el piso, era calientico, fue esa época donde La Rochela echó una levantada que fue cuando los huopero. Esa época, tuve la dicha... Claro, tuve la parte esencial de la que es. Sí, entonces tuve la dicha de entrar en esa persona que no estaba escrito en el... ¿Ese es tu primer gran papel en La Rochela? Primero, el primero y los villos, imagínate, yo llegué, Matute, ¿no? El policía Matute, el sargento Matute, llegué en el 92... Inspirado en Don Gato. Bueno, Emilio fue que me dijo, vamos a ponerle Matute, sargento Matute. Pero realmente es una parodia de unos amigos míos en San Antonio de Los Altos que nos pasó algo. Y yo saqué esa transición de... que siempre se me ha dado bien en las transiciones, y Emilio me dice, y yo era un policía que iba nada más a arrestarlo a ellos. Y Emilio me dijo, paname acá, la transición esa que tú haces el cuento de tu amigo que a mí me da tanta risa, ¿por qué no se la metes al policía? Este, vamos a probar. Emilio fue el que me, ¿sabes? Persona de una creación de Emilio. Sí, 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 sí. Para, de verdad, yo, pues, Emilio, de los pocos actores que son contados con la mano, que nunca ha tenido un recelo a la hora de compartir escena con otro compañero. Muchos de sus compañeros me han dicho lo mismo. Además de ser un tipo tan completo... Claro, por supuesto. Y nosotros siempre hemos tenido, inclusive ahorita nosotros tenemos un grupo, nosotros nos reunimos, yo voy a su casa, él viene a la mía, nos reunimos, hacemos parrilla. Yo soy el parrillero oficial de ese grupo. Ok. Y nos vamos a la casa de Emilio en Cumaná. Hay una buena mitad. La camaradería, una mitad que trascendió a la rochera. Claro, y eso, y obviamente porque todas esas acciones hicieron corazón en nosotros, pues, o sea, porque... Fue su, la buena voluntad que se vivió entre nosotros, lo que nos tiene siempre unidos, ¿sabes? Excelente. Y además que ustedes son una marca, porque trascienden a generar la radio rochera, por supuesto, que no está en el aire desde hace mucho tiempo, pero también las plataformas como YouTube le han mostrado a nuevas generaciones ese trabajo que quedó para la historia, y ustedes son el grupo grande. Antes de continuar con los personajes de la rochera, que hiciste muchos más, vamos a retomar un poco lo del inicio del podcast, y a mí que me podcast desde Líder 94.9 en Caracas, que es el tema de las anécdotas fuera de cámara. Coco Sánchez me contaba una de... De hecho, lo contó en Arriba el Humor, del gato, que el gato era sumamente gracioso. No, muchacho, mire. Que alguien lo martillaba, le martillaba cigarro en el canal. Y Charlie, fue Charlie. Ajá, y entonces el gato un día le dice, bueno, hermano, pero ¿tú crees que esto es un submarino? No, sal y compra. Eso es una maravilla. Bueno, pero ¿tú crees que estamos en un submarino? ¿Ah? ¿Tú crees que esto es un muchacho? Pues allá afuera venden. Sí, sal y compra. Hay una anécdota, yo la cuento en el show que me quedó. El gato era uno de mis grandes ídolos. Chamo. De la comicidad, está en mi top five. Mi brother, de hecho yo hago un personaje en la red social, se llama Napoleón, que es el gato. Ok. Es Napoleón, en vez de Napoleón, Napoleón, y habla como el gato. Tú ves ahí en mis redes sociales, yo disfrutaba mucho del gato, era demasiado ágil de mente. Nosotros nos reíamos mucho con el gato, o sea, pero te estoy hablando de la... Dígame, esa época cuando hacía Lili Lulú, que se vestía de mujer. Impresionante. Por todo el pasillo, haciendo y cosas. Mira, acá a mi amor, a cualquiera se le sentaba al lado. O sea, el gato era demasiado cómic. Me acordé de los peluqueros también. Sí, y el gato tuvo una anécdota con Charlie Mata. Charlie lo tenía loco. Nosotros teníamos loco con los cigarros. ¿Cuál es un cigarro ahí, gato? Ah, tú eres de los que crees que estás en un submarino. No, no, yo he comprado mis cigarros. Ah, ok. Entonces, pero, Charlie citaba, pero lo tenía. Coño, gato un cigarro ahí. Vaya, mi hermano, quité el cigarro. Al rato, Chavo, me regalaba otro cigarro. Sí, vaya, ¿cómo no? Me prestaría el yesquero. Y le dio el yesquero y se quitó un zapato. Toma. Y el Charlie le decía, ese zapato, para que pese ese cigarro también. No trajiste nada. Nosotros, te lo puedo decir con mucha responsabilidad, nosotros aprendimos a compartir en los sketchs el protagonismo. Porque el protagonismo realmente era realmente el final, el fin era causar risa. Y si tú, como actor, te pones egoísta, que tú eres el que quieres rematar, puedes pasar unas oportunidades de oro grandísimas para que el sketch suba, ¿sabes? Para que se refresque, para que te haga una vida más larga. Y la desperdicia porque eres egocéntrico. Con la estrella. Entonces nosotros, como la estrella era la rochela, nosotros aprendimos eso ahí. Y teníamos esa camaradería. Y teníamos un elenco puro toro ahí. Puro caballo. ¿Me entiendes? Entonces nosotros aprendimos a... Eso es como... Yo digo que eso es como el que se cría con una familia feliz, mi hermano. O sea, ¿sabes? Como el que va, que celebran los cumpleaños, que ha hecho regularmente el 99% de la gente que ha vivido eso en familia es gente feliz, gente happy. Toda la familia tiene sus problemas, pero son gente que se reúnen, ¿tú sabes? Sí. Hablemos de cosas no tan felices. Hablemos de cuando se acaba la rochela. ¿Cómo manejas? Vamos a hablar de Rafucho, la persona. ¿Cómo manejaste tú tus emociones ahí? Sí, bueno, ya veníamos cuando anuncia que no van a renovar la concesión, tan determinado. Yo dije, bueno, este es el fin de esto, ¿sabes? Yo vi tan determinado a estas personas que lo iban a hacer y lo hicieron. Entonces, ya venían unos acontecimientos donde te vas preparando. Yo toda mi vida he sido parte, trataba de ser comerciante. No en toda mi ha ido fluidamente, pero esto ya es un tema país, ¿sabes? Pero siempre lo estoy intentando. Entonces, me enfoqué y dije, bueno... ¿Tú tomaste previsiones? ¿Tú sabías que la cosa no estaba bien? Ni siquiera, fíjate, me preparé y lo empezaron a... Es que desde el paro petrolero yo vine llevando... Palo petrolero. Palo petrolero, porque de verdad que había tenido dos negocios y tuve que salir de mi negocio. O sea, se vino una escalada, empezaron a bajar las contrataciones de los laboratorios, de toda esta gente. Entonces, tú te das cuenta porque tienes... Palpa, a cada rato, cuál es esa situación, esa economía. Y nosotros trabajábamos a las telefónicas, a las empresas de licores, empiezas a ver a mermar día a día, ¿sabes? Y yo agarré un camino hacia Margarita. Tenía otro plan y me gustó full el de Margarita. Y me voy. Después del cierre de Radio Caracas, cuando cierran la señal abierta y lo dejan en cable, yo dije, estos van a venir por el cable también. Y yo en ese momento estaba también un poco estresado por el tema de que nos caían en el Radio Caracas, nos caían los colectivos, entonces uno grabando y de repente seguridad, el código tal y no... Ya no estaban cómodos. Ya no, entonces yo dije, cuño, o sea, te pone tu seguridad, ¿sabes? Muchos ingredientes hay que... Y yo dije, mira, yo me voy. ¿Sabes? Y no estaba conforme con la nueva línea editorial de La Rochela, ¿sabes? Se sacrificó estética por comicidad. Y entonces primero se fue Emilio, a los dos meses me fui yo. Entonces, bueno, emprendí... ¿Te fuiste antes del cierre? Sí, antes del cierre definitivo, o sea, de la señal de cable de Radio Caracas, de RCTB Internacional. Y me voy y me voy a Margarita. Tuve unos meses en Caracas y me fui a Margarita. Un negocio, lo estuvimos intentando. No sé yo muy bien la cosa por allá. Y justo en la serie El Caribe del 2010, era en Margarita y Joaquín Riviera, Ceruti y... Yo trabajé en esa serie El Caribe, que el Caracas no tuvo chance, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, nos vimos allá. Entonces, exacto. Y yo le dije... Ya yo había hecho un intento, me llamaron para un especial de humor, porque como yo era gente libre, Ceruti me llamó y me dijo, mira, que quiero que... Nos encontramos, me acuerdo, en... Total, me dice... Yo sé que nada, me voy a hacer un piloto de unos especiales de comedia. Y yo soy... ¿Y qué quieres hacer? Y yo le digo, vamos a hacerlo, le digo, vamos a hacerlo de motivo criollo. Me voy a cantar esto, y voy a hacer unos chistes, voy a hacer una rutinita de puro chiste de llanero. Y me llevé, yo siempre aprendí, me gusta, me dice, vos sos producido. Me fui, me grabé con un músico, grabé un playback, o sea, me llevé mi baño, se la di... Mira, aquí está la canción, por si hay fuso, para que no haya... Este... Vamos en vivo, para que tengas... Y chamo, y me quedó el capítulo chévere. Al tele. Le gozaron un puyero. Y a los meses me... me... Ceruti, viene la propuesta que te ríes, y Joaquín va a... y me reúno con Joaquín, me llaman y nos vemos en el hotel, en el Lido Hotel. Desayunamos, estuvimos conversando, me hicieron una propuesta, yo le dije, mira, yo... Yo quisiera esto, pero... Y yo nada más puedo grabar 15, cada 15 días. Yo vivo en Margarita. Bueno, chévere. Entonces, yo tenía que viajar cada 15 días, yo tenía un apartamento aquí, en Los Chaguaramos. Venía, grababa, y me iba. O atendía un tigrito que saliera por ahí, pero esa era mi rutina. Pero empezamos a pegar a los personajes. Fatima es tan fea, que de cuando era chiquita, la cigüeña la llevó y se devolvió a pedir disculpas. El primer batacazo que meto ahí, yo empecé con uno que se llamaba Papullo, pero viene mismo el Porto, el Porto con Rosita, y después el Vallenatero, y después hago uno que se llama Bonifacio. Mira, eso de cada 15 días vamos a tener que cambiarlo, porque hay que grabar más. Toda la semana para acá. Entonces decidimos dame Margarita, porque estaba muy agotado, porque llegaba. No sabías de la nota fácil. Sí, no, no, yo me, tú te, me di cuenta un día que, me levanté, me abrí los ojos y no sabía dónde estaba. ¿Sabes? Ya, exacto. Oye, ¿tú en Margarita o tú en Caracas? No te estoy. Ajá, ajá, en Caracas. O sea, entonces. Y como actor te reivindicaste, te sentiste mejor de poder retornar, volver a tener éxito después de La Rochela. Claro, por supuesto. Entonces, este, nosotros, eh, las productoras nos decían, oye, ustedes los Radio Caracas, ustedes, ustedes, tienen otra formación, ustedes llegan temprano, se llegan, aprenden la letra, se colaboran mucho. Entonces, imagínate, digo, mi compadre Juan Carlos Barri estaba haciendo cositas, no estaba en el proyecto Que Te Ríes, y Serutín me dice, este, eh, eh, ¿a qué quieres que trague? Yo le digo, tráete a Juan Carlos Barri, tráetelo, tráetelo, que no te vas a arrepentir. Y él se, se, se llamó a Juan Carlos, ya estaba Félix Granado, Jordi, este, y empezamos a hacer un grupito bien chévere ahí, Américo, Wilmer, nos integramos, y este, este muchachito que iba a ser una estrella fulgurante, pero, lamentablemente, falleció, este, Juan Carlitos Adrianza, Juan Carlitos Adrianza, y, bueno, hicimos un buen elenco, de verdad, y ese programa tenía altos números de rating. Tremendamente. Sí, total. ¿Sabes que, bueno, esto, esto es como para la truculencia, porque en los podcast, tú sabes que hay que meter la truculencia, realmente esto no viene de mí, pero yo sé que la gente quería saber, y todo el grupo de La Rochera, todo, es puro amor, tú no te peleaste con ninguno, no te dejaste hablar con alguien, ¿con quién te peleaste? No, habría, había, no, no, pelear con alguien, no, tengo dos años que no me hablaba con este y nos reconciliamos. No, yo, 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 yo más pendiente del chalequeo, la joder, o sea, lo mío era un chalequeo, permanente. Y obviamente si había diferencia, pero tampoco era que llegáramos, sino que. Tampoco era para pelear. Claro, no, mira, no, no, no trabajo, o sea, mira, mejor si no hacemos, eh, trabajo juntos, pero, pero, la, de la nueva generación, te digo que, y, y el que se pusieran en algo de eso, se lo ponía rápido en su lugar, ¿sabes? O sea, había, había, cómo no, ahí, eh, cuando tú llegas a un programa, hay gente que no sabe manejar, eso, y quiere, eh, dictar normas. Sí, una cosa de, y yo en eso sí te digo que yo, hermano, yo prefiero ponerme rojo una y no pálido cien veces, yo de una, de una, hermano, aquí esto no es ni la recluta, ni esto es una finca donde, no, no, no me voy a calar nada, lo, de una vez, yo lo advierto de una vez. Y entonces tú realmente, eh, yo no creo en habladera de Radio Pasillo, usted demuestre cuando digan cinco y acción, papá, usted no tiene que hablar nada. Más que lo que eres tú. Vamos a ver qué es lo que tú traes ahí, porque el público no lo engaña a nadie. Entonces tú, había compañeros que perdían, se quejaban de todo, perdían su tiempo en hablar, 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 cuando les tocaba el momento, o sea, los sketch duraban poco, el tiempo al aire, entonces tú te das cuenta para dónde coge el público, con quién se, la gente a quién espera, o sea, y los mismos escritores y los productores, mira, escríbele a este, que este, papá, se va a manejar. Claro. Yo estuve con mi orólogo en la playa este fin de semana, yo me lo llevo con la playa, amigos, somos grandes amigos, de hecho fuimos a ver Barbie juntos. Tenemos que entrar en la recta final de, y a mí que me importe, desde el IER 94.9 FM, vamos a hacer un ranking, de tus cinco imitaciones favoritas, en la cinco, en la cuatro, tú puedes hacerlo como locutor también, las cinco que a ti más te gustan, de todas las que haces, ¿cuál sería la número cinco? La número cinco, es que, a mí me gusta hacer algo, pero cuando nosotros estuvimos en Acción Democrática, recientemente, de inteligencia no te vas a morir, de inteligencia no te vas a morir. Ramos Alú, ¿en la número cuatro? Este, muchas de las veces, en que yo estuve, entrevistado después de, de lo acontecido, donde, entraron a Miraflores, con un batallón de golpes, y le dijeron, comandante, vámonos que estamos rodeados. Cap, no clap, clap es una bolsa, cap no era tan bolsa. En la número tres. En la número tres, este, oye, mira, es que a veces hago un mix, a veces, cuando estoy en el radio, voy a hacer eso en la radio, y puedo mezclarlo ese con, amigos, les habla Carlos Eduardo Vol, y vamos a colocar lo mejor de los 60, 70 y 80. O sea que Fulchol es como Carlos Eduardo Vol, pero amanecido. Bueno, mira, sí, un poco más descargadito. Exacto. Cállate quieto, tanado. En la número dos. Indiscutiblemente, caramba, es uno de los personajes que más me agrada hacer, porque en el, yo compartí tanto con él, que nos sentábamos y hablábamos de tantas cosas. ¿Verdad, Lígia? Que eso, y tuve esa dicha de compartir con él, eh, fuera de cámara, entonces, yo le agarraba los tonos, las caídas, y de hecho, en radio, la cuarentena, yo hacía el personaje de Oscar Llanes, cuando hicimos la rochela en cuarentena, y el primero. Y en la número uno, Rafucho el Maracucho, y sus imitaciones favoritas. El 24 de mayo de 1991, la Armada Norteamericana detectaría, en el fondo de aquel mar oscuro, señales impredecibles, de lo que podría ser, la batiescafandra, que se había perdido, en los años de 1972. Nuestro insólito universo. Libretos de, ¿cómo se llama el señor, el señor Silva? Sí. Libretos de Manuel Silva, locución de Porfirio Torres. Porfirio, quien les narró, Porfirio Torres. Yo de eso me lo ponía en el colegio, siempre me iba conmigo, me iba para el colegio, o la señora del transporte, escuchamos nuestro insólito universo. Y de ahí, bueno. No, increíble. Vamos a ver el quesillómetro, ya para cerrar el quesillómetro, ¿cuántos quesillos le vamos a picar, por trayectoria, por actitud, y por lo que nos entregó en este podcast, Rafucho, el maracucho, a ver, uno, dos, tres, cuatro quesillos. Y usted está abierto, pero se tiene que meter tus cuatro quesillos, porque te los hemos picado. quesillos y picar el torte y todo. Todo quesillo, le gratinamos un pasticho, le picamos un pollo, le bajamos un aire, y le hacemos mantenimiento. Eso es, cuatro guayestay. Un abrazo, Rafucho, te quiero. Gracias, César, hermano. Gracias por la invitación. Un tipo, un tipo que les voy a contar esta anécdota haciendo sketch humorísticos en la merienda con Falco Antonio. Y él, un día con yo, Fabio Bermúdez, nos vimos en uno de esos gimnasios donde él se la pasa haciendo barra fija. Y me dijo, chamo, lo estás haciendo bien, sigue así, que te aseguro que vas a terminar en Radio Rochella. Bueno, mira, y fíjate, porque se acabó. Se acabó y no llegué, pero íbamos encaminados. Me lo dijo Rafucho, me lo dijo Rafucho, y desde esa vez tenemos una gran amistad, nos tenemos un gran cariño, no nos vemos mucho, por eso es que no hemos peleado jamás. Eso, no nos vemos jamás. Pero para mí es un honor tenerte en este proyecto que además está avalado por la gente de Líder y por tu compadre John Fabio. Gracias, hermano. Rafucho, el maracucho. John Fabio Bermúdez. ¿Cómo hablas ahí? Estos son los discípulos de John Fabio, háblales ahí, dale. ¿Ya cobraron? Bueno, espérense, yo tampoco. Mándalo a comprar Radio, mándale. Comprate tu radio. John Fabio, vale, John Fabio es más serio que un pésame. Quedaron anécdotas como los interiores Aquaman. No, muchachos, dígame la anécdota, la anécdota del pantalón de Nene Quintana. Bueno, cierra con esa, es más, cierra el podcast con esa anécdota. No, esa fue una ratada que yo fui un día a vestuario en La Rochelle y entonces yo iba a grajar con Nene y Nene había llegado, o sea, su bomba y yo bajo y veo un pantalón, los vestuarios nosotros ponían tirro con los nombres de Nene Quintana y yo, mira, le digo a la señora de vestuario, oye, negra, dame los pantalones, yo le voy a llevar el vestuario a Nene y para grabar rápido, tengo que ir, pero préstame una tijera, me da la tijera y yo escondido, agarro el forro del bolsillo, lo corté, y Nene tenía la fama que era cargadito, entonces yo subo y le digo, mira, tú aquí está el pantalón, pero necesito que vamos a hacer una jovedera, es que, métete, mírala que yo corté el bolsillo, métete el bicho por ahí, y vamos a jugar que tú me tienes una llave, porque como yo chalequeaba tanto, todo el mundo quería cobrarse, vengarse de, de en algo, vamos a ver a Carlos Rodríguez, ok, entonces me voy para el pasillo, y agarro yo a Nene por aquí atrás, mi llave, mi llave, mi llave, y Nene, y ya, no, no te la voy a dar, y en eso entra Juan Carlos Barri, ¿qué pasó? no, Carlos Rodríguez, quítate la llave, se quiere ir, porque ya va a terminar el sketch, y él es rápido, y se va ahí, no lo vamos a ver, ah, sí, no, no, que no se vaya, agárrale la llave, no te la llave, aquí, aquí, y Juan Carlos metió la mano, ay, ¿qué es para agarrar la llave? En un sketch presentado por Oscar Mayer, eso fue en el pasillo, y cuando mete la mano así, y toca, eso fue como un corrientazo, Juan Carlos se quería mochar la mano, y a mí obviamente, me da un ataque risa, y nene con otro ataque risa, tirado en el piso, fue idea de él, fue idea de Carlos, Juan Carlos, yo no podía correr, no me dan las piernas, o sea, Juan Carlos cayéndome a patadas, mira coño, el chavo, pero se quedó con su, Carlos tiene agarrado, Juan Carlos Barri, te queremos mucho, te vamos a dar derecho a réplica, para que vengas a, y a mí que me importa, no, mi compadre de mejor lado, cuando vayas a Estados Unidos, no me voy a grabar, no, por supuesto que lo voy a grabar, los queremos mucho, Rafucho, el Manacucho, César Arriba, y a mí que me in podcast, manito,